En el día de ayer por la noche nos enteramos del fallecimiento en el marco de un evento de tránsito de un joven que se conducía en un motovehículo por la ruta 12 en dirección a la ciudad de Paraná. Estamos tratando de determinar si efectivamente hubo otro vehículo involucrado en lo que terminó siendo el fallecimiento en la ruta de este joven. Y bueno, con ese fin estuvimos en el día de ayer con la gente de accidentología vial, trabajando en la ruta y tratando de, bueno, colectar algunos testimonios de personas que estando allí puedan colaborarnos a averiguar qué fue lo que pasó efectivamente. ¿Se puede dar a conocer algún dato del vehículo sospechado? Es que en realidad al día de hoy, si bien hay algunas descripciones de vehículos que estuvieron presentes inmediatamente después de que se sucedió la caída del joven, estamos tratando, como te dije, de determinar si efectivamente esos vehículos que están siendo mencionados tuvieron algo que ver con el deceso o no, o simplemente estaban ahí con el fin de colaborar con la situación. Lo que sí podemos decir e invitar a la población en general que quien haya estado en el lugar en aquel momento y pueda aportar cualquier dato de relevancia, lo aporte. Y también decir que, bueno, las responsabilidades penales que puedan derivar de este hecho, primero que, bueno, son dependientes, digamos, de qué es efectivamente lo que haya pasado, cuál es la posición que pudo haber asumido quien manejaba el otro vehículo, si es que existe otro vehículo y si intervino. Entonces también esto, invitar a que quien sepa algo nos pueda colaborar y si alguien intervino accidentalmente o cree que puede haber intervenido en la situación, también que se acerque a la fiscalía o a las comisarías para hacerlo saber. Se siguen recabando entonces las testimoniales por estas horas y se trataba de una moto de 200 cilindradas, ¿llevaba casco la víctima? Sí, efectivamente llevaba casco, casco que de todas maneras no fue suficiente para evitar el fallecimiento del joven. También tenemos registrados los llamados al 911, anoche estuvimos entrevistando con las personas que llamaron al 911, quienes, bueno, nos han podido colaborar con las primeras instancias de investigación que están siendo trabajadas por, como te dije, por la gente de Accidentología Vial, de la comisaría de San Benito, que es la que tiene competencia en el lugar, y además con colaboración de otras divisiones de la elección de investigaciones, así que, bueno, la investigación está plena. Es decir que hasta el momento no hay ningún auto hallado. No hay ningún auto determinado, efectivamente, pero sí tenemos algunos indicios, como te digo, aportados por estos testigos ocasionales, que están trazando una línea de investigación que cabe esperar algún resultado de ella. Gracias. 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 Gracias.